Entre libros y entre cosas De otros tiempos Encontré una carta tuya Que decía Eres tú, mi vida, mi única ilusión Pues sin ti no late más mi corazón Encontré una carta tuya Y con ella asomaron a mi mente los recuerdos Hoy no tengo la dicha del tiempo aquel En que poseí todo su amor Hoy no tengo la dicha del tiempo aquel En que poseí todo su amor Tal vez entre las vueltas queda la vida Mis ojos aunque tristes contemplarán A la mujer que en horas y alejadas Embriagada entre mis brazos yo besé Con el grato recuerdo de este corazón Que palpitaba en hielo de emoción Aquellas horas grasas y ni son gelas Son el recuerdo triste de esta pasión Hoy no tengo la dicha del tiempo aquel En que poseí todo su amor Hoy no tengo la dicha del tiempo aquel En que poseí todo su amor En que poseí todo su amor En que poseí todo su amor Hoy no tengo la dicha del tiempo aquel en que poseí todo su amor Hoy no tengo la dicha del tiempo aquel en que poseí todo su amor Hoy que me encuentro tan solo que no tengo a nadie quien sufra mis penas Veo que ingrata es la vida y que todo es mentira y que nada es verdad Cuando tenía dinero todos me decían yo soy tu amigo Hoy que ya no tengo nada aquellos amigos ignoran quien soy Como he pasado al olvido soy cual un bendito que inflora un favor Solo triste y amargado voy desconsolado por el mundo Todos me ven y se aleja son indiferentes a mi cruel dolor Hasta el amor que tenía aquella a quien yo ha adorado Hasta ella me ha abandonado porque ya no soy el mismo de ayer Hasta ella me ha abandonado porque ya no soy el mismo de ayer Solo triste y amargado voy desconsolado por el mundo Todos me ven y se aleja son indiferentes a mi cruel dolor Todos me ven y se aleja son indiferentes a mi cruel dolor Hasta el amor que tenía aquella a quien yo ha adorado Hasta ella me ha abandonado porque ya no soy el mismo de ayer Hasta ella me ha abandonado porque ya no soy el mismo de ayer Hasta ella me ha abandonado porque ya no soy el mismo de ayer Hasta ella me ha abandonado porque ya no soy el mismo de ayer Hasta ella me ha abandonado porque ya no soy el mismo de ayer Hasta ella me ha abandonado porque ya no soy el mismo de ayer